Y a los conciudadanos nos ha llegado esta denuncia de vecinos del barrio Los Mangales que denuncian que los que reciclan la basura han utilizado las aceras como depósito de estas basuras además que se ha convertido en el refugio de malvivientes. A raíz de denuncias de vecinos del barrio Los Mangales por cachivaches acumulados sobre las aceras dando mal aspecto al barrio, hacen el llamado a las autoridades correspondientes para poder despejar este lugar ya que debido a esto las personas en situación de calle duermen en este sitio. Realmente estamos un poco preocupados por uno el aspecto y segundo el tema de la contaminación. Estamos de acuerdo con que las personas trabajen haciendo reciclaje pero que cuando todo queda en la calle ellos tengan un lugar donde almacenar estos desechos, residuos. Mal aspecto en el centro, dentro del cuartanillo. Y al frente no queman la basura o no llevan, pero ¿quién va a llevar? Poco hemos tenido esa opción de cirlas, ¿no? Esa es la cialidad, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? No hay quien lo hace, pues. No ve al frente montonado, esa basura ya debe estar montonando, si ya está recogido, ¿no es cierto? Estaremos atentos a la respuesta de las autoridades. ¡Gracias!